¿Están listos los Steelers de Russell Wilson para retar a Lamar Jackson y los Ravens? ¿Aspiran a ganarle a Joe Burrow y Cincinnati? ¿Dónde se ubican uno a uno contra los poderosos Cleveland Browns que siguen buscando coreback? En el podcast de hoy, ¿cuál es el acomodo actual en la división norte de la conferencia americana? ¿Qué necesitan rumbo al draft para redondear un equipo poderoso? ¿Contendiente y trascender rumbo a playoffs? Todos tienen debilidades. Ravens perdió dos linieros ofensivos titulares. Cogea de una de las posiciones de esquineros. Mientras que en Cincinnati ya no está Tyler Boy. Y también se fue el corredor Joe Mixon. En Cleveland, la eterna búsqueda. No hay coreback. Pero el draft está a casi tres semanas. Y es el momento para redondear los equipos. Pittsburgh, no hay duda. Playmakers y tackle ofensivo izquierdo. En la búsqueda de estos refuerzos. Así se encuentra hoy la división norte de la conferencia americana. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Saludos, ¿cómo están? Feliz de que estén conmigo de regreso. Gracias. ¿Cómo les fue en la Semana Santa? Espero, deseo que muy bien, contentos, descansados y sobre todo sanos y regresando a casa. A ver, ¿cómo está hoy Pittsburgh de Russell Wilson en relación con Baltimore, con Cincinnati y con Cleveland? Amigos, Pittsburgh no compite con los Ravens. Cuando volteamos a ver a los Ravens, encontramos un equipo sumamente poderoso. No hay duda. Lamar Jackson y su equipo solamente se hablan de tú con Patrick Mahomes y Kansas City. Claro, tiene sus huecos, tiene sus debilidades. Es muy difícil que a esta altura de la temporada, cuando ya transcurrió la agencia libre, cuando ya debiste comprar jugadores, si es que tuviste dinero disponible, o protegerlos propios con el reacomodo. Es muy difícil que no tengas huecos. A ver, los propios Chiefs de Mahomes andan buscando tackle izquierdo, andan buscando playmakers, y sobre todo ahora con el escándalo de Rasheed Rice y su accidente, todos los equipos andan buscando algunas piezas decisivas para complementar su estructura. Pero iniciamos con Pittsburgh, porque Pittsburgh fue el que dio la nota en las últimas semanas. Hey, Pittsburgh tiene a Russell Wilson. Lo que nunca pensamos que podría ocurrirse, pasó. Pittsburgh se atrevió. Un año después de que también lo pensábamos así, Pittsburgh ya tiene al gran Russell Wilson en el equipo. Ahora, ¿están listos para competir? Obvio no. Obvio no. Amigos, los playmakers son el gran diferencial, digo, para empezar hablando. Miren, hay una estadística, amigos, que refleja claramente este dato. Vámonos a jugadas explosivas la temporada pasada. ¿Qué diablos es una jugada explosiva? Es una jugada de pase que genera 20 yardas o más, o una jugada de carrera que genera 20 yardas o más. Pittsburgh, en esta categoría, la temporada pasada tuvo 14 acarreos de más de 20 yardas y 41 recepciones para 55 jugadas explosivas. A ver, así rapidito, su principal rival, los Baltimore Ravens. Los Ravens de Lamar Jackson el año pasado generaron 52 jugadas de pase de más de 20 yardas y 21 por carrera, para hacer un total de 73. 73 jugadas explosivas. Casi 20 más que los Steelers, ¿de acuerdo? A los Bengals de Joe Burrow hay que considerar que el año pasado perdieron a su coreback elite gran parte del año, por lo que sus números están muy disminuidos, de acuerdo al potencial real. Entonces, para esta estadística, yo tomé los Bengals de hace dos años. Y simplemente en jugadas de pase del 2022, Joe Burrow y su trío de receptores generaron 54 jugadas explosivas y 14 por carrera, para un total de 68. Y cerrando la división Cleveland la temporada pasada, tuvieron 53 jugadas de pase de 20 yardas o más, lo cual no está mal. Y nueve por carrera, para 62 en total. Entonces, amigos, Pittsburgh es el equipo que menos explosividad tuvo la temporada pasada y tiene al momento, porque conserva lo mismo a excepción de Russell Wilson. Pero va a ser imposible que Russell Wilson incremente este dato, ya que no depende solo de él. Necesitan los playmakers. Este dato revela con toda claridad que Pittsburgh necesita ponerle armas a Russell Wilson. Como le decía de inicio, en este podcast lo que queremos es darle una lectura a la situación actual de la división y empezar a evaluar qué necesitan al draft. Con los Steelers, tenemos que arrancar con esto. Playmakers, ¿quedó claro? Playmakers, urgen. Sin embargo, el tema de la línea ofensiva es un tema serio en Pittsburgh. Recuerden que durante la agencia libre, antes de, Pittsburgh despidió al centro, Mason Cole. Pittsburgh hoy no tiene un centro. El tackle derecho es el novato Broderick Jones, primera de draft del año pasado y que promete grandes cosas de ese lado. Pero el importantísimo tackle izquierdo, donde se supone iba a ir destinado Broderick Jones, sigue vacante. Porque ahí no va a jugar Dan Moore, ¿verdad? Aquí les tengo el dato si es que alguien lo necesita o me lo solicita. Aquí está. Dan Moore la temporada pasada, en 17 partidos, participando en 580 jugadas de bloqueo de pase, el señor Dan Moore permitió 8 capturas de coreback, 8 golpes al coreback. Fíjense, entre estas dos estadísticas son 16 golpes al coreback. 8 por captura y 8 por golpe después de lanzar. Amigos, por el lado de Dan Moore, una vez por partido le pegaron a los coreback Steelers. Agregue 40 apresuramientos. Dan Moore tuvo tan mal año que aceptó 56 presiones al coreback. No puede ser el tackle izquierdo de Russell Wilson. Esta carencia es tan grave como la de los playmakers. Y le voy a decir una cosa. Si usted me pregunta hoy qué linieros ofensivos confiables o interesantes tiene Pittsburgh, la neta, la neta, es que son solo dos. El guard izquierdo Isaac Zamualo, el que del año pasado a esta altura le quitaron a Filadelfia y lo firmaron como agente libre. Y Broderick Jones, que va de tackle derecho. La neta es que Pittsburgh no tiene tackle izquierdo, no hay centro y no hay guard derecho. En esta última posición están usando a Jarvis Daniels, a James Daniels, perdón, que no lo ha hecho tan mal, pero está lejos de ser un guard confiable tipo David De Castro o algo semejante, que son los grandes nombres que le dieron historia a la línea ofensiva Steeler. Entonces, tenemos que los playmakers y la línea ofensiva son igual de urgentes. ¿Qué debe hacer Pittsburgh? Amigos, hay rumores de que Mike Tomlin quiere en el draft un córner, que quiere abrir con un córner. Miren, no estaría del todo mal, porque Pittsburgh tiene una defensa elite fabulosa con un córner elite llamado Joey Porter Jr., novato del año pasado, segunda de draft de Penn State, que promete grandísimas cosas. Y ponerle del otro lado a otro primera de draft sería complementar una defensa de miedo, espectacular. O sea, no está mal, pero la prioridad debe ser playmakers ofensivos y tackle izquierdo, claramente. He leído reportes, aunque hay que tener cuidado también de qué reportes se leen. He leído reportes de que Pittsburgh y Mike Tomlin andan muy interesados en el córner Nate Wiggins de Clemson, que está proyectado a ser primera de draft alrededor de la mitad, por ahí del 15-20. Le tendría que alcanzar a Pittsburgh. Ojo, muchos analistas muy serios que yo confío, como Mel Kuyper Jr., consideran que Quinion Mitchell de Toledo es el gran córner de este draft. Es un chavo de 1,83m y espectaculares números. Insisto, en mis prioridades, Steelers tiene que abrir con el playmaker o con el linier ofensivo. Miren, cuando Pittsburgh reclute, algún linier ofensivo de los muy buenos va a estar disponible. En este draft se proyecta que el súper linier ofensivo es Joe Alt, el tackle izquierdo de Notre Dame, que va a ser de los 6, 7 primeros reclutados. Pero luego viene una lista muy grande, que varía dependiendo del analista, donde hay gente muy atractiva. A mí, en lo particular, quien me gustaría para Steelers es el tackle ofensivo de los Leones de Newton y de Penn State. Un cuate de 1,98m de estatura y 162kg. Se llama Olumuyi Wafasanu. Olumuyi Wafasanu es un tackle espectacular, proyectado para tackle izquierdo. Ha jugado ahí las tres temporadas que fue titular en Penn State. En los últimos dos años solo aceptó una captura de coreback. Claro, no comparen el college con la NFL, pero es el tackle que yo quisiera para Pittsburgh. Si no está él, hay otros nombres. Atención con Troy Fautanu de Washington. Atención con Taliese Fuaga de Oregon State. Son nombres que están ahí, en la primera ronda del draft. Hay otro par que también me encantarían para Pittsburgh. Uno más de Georgia, como Broderick Jones lo fue el año pasado. Amarius Mims. Este Amarius Mims mide 2,02m y pesa 166kg. No muy lejos está otro de Alabama, J.C. Laddham. Este cuate de 1,98m y 156kg. Amigos, hay muchos jugadores de donde reclutar. Cuando Pittsburgh tenga la primera selección, un tackle izquierdo va a estar disponible. Ahora, los playmakers, para mí, son la sensación. Ya sabemos que Pittsburgh no va a aspirar a los primeros tres receptores. Ni Marvin Harrison, ni Malik Nabors, ni Romer Dunce. Pero, ¿qué tal si Brian Thomas de Louisiana State está disponible? Brian Thomas va a ser el cuarto receptor, todo indica. Y va a ser del 10 al 15. ¿Qué tal si llega al 20? Es un cuate de 1,93m que promedió 18 yardas por recepción y anotó 17 touchdowns el año pasado. ¿Se lo imagina al lado de George Pickens? O a Donay Mitchell de los cuernos largos de Texas. Pittsburgh tiene que ir, en mi opinión. Si usted me pregunta a mí, abre con el mejor tackle izquierdo disponible, que va a haber varios. O el mejor playmaker disponible, que va a haber varios. Pero si Mike Tomlin se aferra por el córner, ya le di los nombres. Ahora, los Ravens. Los Ravens son un super equipo. Y que Lamar Jackson tenga ahora a Derrick Henry es una locura. Sinceramente, una locura. Por eso hoy, cuando yo le digo, ¿cómo está la división norte de la americana? A ver, el norte de la americana lo domina Baltimore. Baltimore sigue como 1, global, absoluto. El 2, para mí, por talento, es Cincinnati. Porque Joe Burrow es mucho coreback. Y Joe Burrow ya tiene química con Tee Higgins y Jamar Chase, que aún los retiene ahí. Entonces, Pittsburgh, para mí, es tercero. Y estos Ravens son el 2, pero son Ravens que están golpeados. En la agencia libre les quitaron el guard izquierdo, Jerome Simpson, y el tackle derecho, Morgan Moses. Ya le dije todos los tackles que están disponibles. Baltimore va a reclutar hasta la posición 30 de la primera ronda, pero va a haber un tackle ofensivo disponible para entonces. Baltimore también anda sufriendo con el córner del lado opuesto a Marlon Humphrey, donde juega Brandon Stephens. No sería raro que John Harbaugh también decida abrir su draft con un córner. Los que ya le mencioné, podría darse el caso. Baltimore es un equipo tan poderoso que debe reclutar el mejor jugador disponible. Pero estas dos posiciones de línea ofensiva son una debilidad. Porque recuerda una cosa, la temporada pasada los Ravens fueron el mejor ataque terrestre. Y hoy tienen a Derrick Henry. Entonces tienes a Lamar Jackson, a Derrick Henry, a Say Flowers, a Mark Andrews. Es un grupo de backfeeder y receptores formidables, espectaculares. Tienes que darle línea ofensiva. Yo creo que los Ravens se van a inclinar por la línea ofensiva. Porque no es un puesto, son dos. Puedes encontrar buenos líneas ofensivos en rondas intermedias, por supuesto. Pero yo creo que Ravens debe abrir uno con el mejor línea ofensivo disponible y tomar un segundo línea ofensivo, tercera o cuarta de draft. E incluso un tercer línea ofensivo, por ahí de sexta o séptima de draft. No puedes descuidar la que fue tu mejor área el año pasado. La línea ofensiva de Ravens, sin discusión, desplazó a la de Filadelfia o estuvo al nivel de la de Filadelfia el año pasado como la mejor línea ofensiva en la liga. Para mí eso es prioridad. Ahora, cuando llega el draft, tienes que tomar el mejor talento disponible. Y hay tal variedad de playmakers que yo me pregunto, ¿será mucha tentación para Baltimore tomar otro receptor? Mire, si usted ve hoy el depth chart de los Ravens, Say Flowers, Redshot Bateman, que no da el ancho, y Nelson Aguilar, son los tres receptores abiertos. La superestrella es Say Flowers. Como novato fue fantástico. Y lo que viene de ese chavo es increíble. Pero a Redshot Bateman, yo no se la compro. Y Aguilar, Aguilar lleva muchos equipos y en ninguno se ha consolidado. Entonces, amigos, si un playmaker, de los que le acabo de nombrar, está disponible, Baltimore lo tiene que valorar. No tengan duda que el tackle ofensivo, si lo busca en primera ronda, tackle hogar, lo van a encontrar. Sin duda, ideal, gran nivel. Pero, ¿qué va a pasar si al reclutar los Ravens está disponible? Miren, no creo que Brian Thomas de Louisiana State. Sería mucha locura que llegue hasta el 30. No lo creo. Pero, ¿Adonai Mitchell de Texas? Es un cuate de un metro noventa y cuatro. Dieciséis yardas por recepción. Y en pareja con Say Flowers, a mí me parecería escalofriante. Ladd McConkey de Georgia, un slot perfecto. Un tipo Julian Edelman que te va a atacar zonas cortas e intermedia y que no lo tiene con claridad Ravens. ¿Qué tal Troy Franklin de Oregon, otro receptor bien interesante? O Xavier Leggett de South Carolina, que a mí me parece fantástico. Keon Coleman de Florida State o Jermaine Burton de Alabama. Jermaine Burton de Alabama fue el receptor que mayor yardas, más yardaje promedio por recepción. Keon Coleman en el combine se reunió con Michael Irving y Michael Irving dijo, Este muchacho es talento elite. ¿Qué tal si uno de estos está disponible? Keon Coleman, Florida State. Jermaine Burton, Alabama. Xavier Leggett, South Carolina. ¿Qué tal? Ahí Baltimore tendría que valorarlo. Porque a Lamar Jackson hay que darle armas. Es el momento. Es el año. No pueden fallar. Claro, también está que perdieron un linebacker. Patrick Quinn dejó los Ravens y ahora es linebacker. Wow, linebacker de Pittsburgh. Sin embargo, este draft no tiene linebackers en primera ronda sumamente atractivos. Probablemente se vaya toda la primera ronda de draft sin un solo linebacker. El único que pinta para primera de draft o segunda ronda de draft en los primeros reclutados es Peyton Wilson de North Carolina State. Es un cuate muy rápido con un problema. Tuvo graves lesiones de colegial. Ya se recuperó. Está entero. Pero el antecedente está ahí. Y los Ravens, obviamente, perdieron a Patrick Quinn. No me sorprendería verlos tomar un linebacker en rondas intermedias. Segunda, tercera o algo así. Ahora, Cincinnati. Cincinnati no tiene a Taylor Boyd. Al receptor le dijeron, vas a ser jugador franquicia. Y el chavo se enojó y dijo, no, pónganme en cambio. Y nadie se ha atrevido a hacer el cambio por él. Entonces, Taylor Boyd ni está en Cincinnati, no ha firmado el contrato de jugador franquicia, nadie ha preguntado por él y está en el limbo. No sabemos si regrese o no con los Ravens. Sería ideal que regresara. Los Bengals no han hecho malas cosas en el draft, en la agencia libre, se los quiero decir. Cincinnati ha tenido dos o tres contrataciones. La primera de todas, Sheldon Rankings, un tackle defensivo que ya firmaron y que van a poner a un lado de Trey Hendrickson. Y puede ser ese tackle grande, gigante, con presión al coreback, presión interna que no han tenido y que haga dupla con Hendrickson, que es un fuera de serie. Fue una firma muy interesante. Otra, Cincinnati firmó a la ala cerrada Mike Gesicki, un ala cerrada receptor, algo que Cincinnati nunca ha tenido. Bueno, corrijo, no ha tenido desde Hayden Horst, ¿ok? Las alas cerradas recientes sirven para poco, casi nada. Entonces, hay que definir el estatus de Taylor Boyd y la línea ofensiva hizo otro cambio, estoy olvidándolo. Firmó a Trent Brown, tackle izquierdo en los pads, que va a ser derecho en Cincinnati. Hombre, Trent Brown, de tackle derecho, es muy confiable. Este cuate ganó el último Super Bowl al lado de Tom Brady y es un tackle sólido, confiable en los pads. Lo trató muy feo Bill Benichick al final, pero es un jugador muy recomendable. Cincinnati hizo buenas contrataciones. Definido el tema Tyler Boyd, los Bengals tienen que ir al draft por el mejor jugador disponible. A ellos adolecen del lado defensivo. Sin embargo, este draft en la primera ronda no trae grandes estrellas, ni en linebackers, ni en safeties. Hay pocos esquineros. Yo no diría exactamente que el corner sea una gran debilidad en Cincinnati, porque el año pasado el novato DJ Turner acabó tomo titular y jugó muy bien. Y del otro lado, Cam Taylor Breed es muy aceptable. Yo veo los corners de los Bengals aceptables. Pedir una primera de draft para corner creo que sería muy ambicioso. Donde sí habrá que echarle una miradita es en los linebackers exteriores. La Eatu Latu de UCLA es un linebacker exterior que cuando recluten los Bengals es muy probable que esté disponible, ya que Cincinnati va a reclutar 18 global. Y la Eatu Latu es el linebacker exterior del college que más presiones y más capturas de coreback generó las últimas dos temporadas. Y UCLA, como Cincinnati, utiliza defensiva 4-3, 4 frontales, 3 linebackers. Y la Eatu Latu fue linebacker exterior en ese 4-3. Aquí con Cincinnati, hoy los linebackers exteriores son Logan Wilson y a Kim Davis Gator. Poner a la Eatu Latu en cualquiera de los dos puestos me encanta. Me regreso a la ofensiva. Tampoco es este draft exquisito en corredores, en playmakers. El año pasado teníamos a B.J. Robinson de Texas. Teníamos a Jameer Gibbs de Alabama. Y ya vio los superjugadores que salieron, B.J. Robinson en Atlanta. Y Jameer Gibbs en Detroit, ni qué decir. Hoy no viene ninguno de esos en apariencia. Los Cincinnati Bengals que perdieron a Joe Mixon y ahora tienen a Zach Moss como corredor, tienen que reforzar esa área. O sea, hace falta un corredor 2 y hace falta un corredor receptor. Lo tienen que encontrar. A pesar de todo esto, yo no tengo dudas que con John Burrow, con Jamar Chase y con Tee Higgins, este equipo hoy es mejor que Pittsburgh. Sin duda, por la diferencia de los playmakers. Y cerramos la división con Cleveland. Amigos, Cleveland tiene tanto talento que no quiero exagerar la nota. Si preguntáramos cuál es el equipo del NFL que está listo para el Super Bowl y que solo le falta a coreback, créame que no exagero si le digo que es Cleveland. El talento que tienen, a ver, ya quisiera Pittsburgh tener a Mary Cooper, Jerry Judy, David Njoku y Nicky Chubb en backfield y receptores. Qué grupo de receptores. Y la línea ofensiva que tiene Cleveland, que el año pasado consistentemente fue rankeada entre las cinco mejores de la liga. En la defensa tienes un Tee Higgins llamado Miles Garrett, jugador cercano a las 20 capturas de coreback, dominante, consistente, líder. Los Browns no tienen un Minka Fitzpatrick, no tienen un Alex Highsmith que complemente a Tee Higgins, lo hacen Pittsburgh, no tiene Cleveland alguno así que complemente a Miles Garrett. Pero créanme que los Browns, en jugadores como Denzel Ward, como Greg Newsom, como Grant Dalpit, como el linebacker Jeremiah Ouzo Karamoa, tienen talento de veras de enormes proporciones. Cleveland tiene equipo de gran tamaño. La pregunta es al coreback. ¿Qué onda con Deshaun Watson? Hace muchos años, la última vez que Deshaun Watson tuvo una temporada respetable. Su gran año fue el 2020 con los Houston Texans. El año en el que lanzó 33 pases de touchdown por 7 intercepciones con 4,800 yardas. A ver amigos, esos números el año pasado no los tuvo nadie en la NFL. Lo hizo Deshaun Watson, pero fue 2020. Ya vamos para el 2024. Desde entonces lo han escondido, se ha lesionado, lo han suspendido, le ha pasado de todo. Hoy Deshaun Watson es una gran incógnita y además le cuesta a Cleveland 63 millones de dólares este año y el que viene. Entonces Deshaun Watson es una enorme interrogación y es el único elemento que bloquea el tremendo potencial que tiene ese equipo. Razón por la cual, al no haber coreback, Cleveland se queda al fondo de la división. ¿Qué deben reclutar? El mejor atleta disponible. Tienen casi todo. Yo empezaría a trabajar un poco la profundidad en línea ofensiva, empezar a trabajar renovación de algunos veteranos, pero este equipo lo tiene todo. Sinceramente, todo. Si hay un playmaker más disponible, ¿por qué no? Pero Cleveland necesita coreback. No lo van a encontrar en el draft, no van por él en el draft. El tema es Deshaun Watson. Ahí está el misterio. Amigos, así el norte de la americana, con unos Ravens en la cima, pero con dos urgencias graves, con un Cincinnati que tiene que resolver el tema Tyler Boyd y con mucho refuerzo que trabajar para la defensiva, y con unos Steelers que piden a gritos, playmakers para Russell Wilson. Amigos, esta división en septiembre va a estar espectacular. Los duelos Pittsburgh-Cincinnati, Cincinnati-Voltimore, Baltimore-Pittsburgh, para no perder, para apartarlos desde hoy. Así. Concluimos este análisis. Gracias a todos y a todas. Beso y abrazo con cariño, con afecto y con agradecimiento. Que Dios los bendiga y hasta mañana.